Música 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 Soriana Iglesias Un Soriana que tiene que cerrar Debido a que llegan nuevos mercados Y nuevas demandas Le quedan 24 horas para que cierren esta Soriana 24 horas le quedan en este momento Siendo primero de febrero Unas cuantas horas para que ya esta tienda Cierre por completo definitivamente Y lleguen nuevos mercados Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!